Los nuevos parches de la nueva actualización de la actualización de Endgame han llegado por fin Y pues antes que nada los voy a dejar con el trailer de la actualización Luego me dicen en los comentarios que opinan de él Y pues obviamente les tengo que quitar el audio y ponerles una canción todavía mejor O me meten copyright y la verdad es que no estoy de humor para que me metan copyright Entonces les dejo el trailer y ahorita pues comentamos que parece, que nos parece esta cosa ¡Suscríbete al canal! 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 En el modo legendario Al parecer son exactamente las mismas misiones Y tenemos por aquí que nos dan Un Urumítico Nos dan un Urumítico Ay mira Aquí necesitas más Y aquí nos dan Un CTP de furia No puede ser No puede ser Para que te den el CTP de furia De ira perdón Necesitas tener el tipo de Ya ven que los personajes suben un tipo Tiene que estar en el nivel 6 De Thanos para que te den el CTP Tócate los pies Luego te das por aquí Un nuevo Un nuevo modo Un nuevo evento va a ser añadido Va a ser un evento que va a estar disponible En algunos horarios Entonces hay que estar pendientes Bueno van a estar pendientes todos los que quieran entrar Luego dice que Te dice recuerda que Solamente vas a poder obtener Dos recompensas De cuatro entradas O sea que dos entradas Vas a tener algo Y otras dos No Aquí dice que Tu equipo De tu equipo Y tus personajes Van a ser Seleccionados de manera Random Esto también va a estar Gracioso Aquí nos enseñan Unas capturas Donde tienen a Madeus A Black Ball Y a Black Panther Y aquí sale Bullseye Capitán Y Iron Man Entonces Va a estar extraño Quien sabe de que se vaya a tratar Este modo de juego Ah bueno Aquí nos dice En este evento Varios tipos de enemigos Van a aparecer Tu puntaje Va a depender De cuantos enemigos Te tumbes Va a ser como una batalla De alianza extrema Pero con personajes Totalmente aleatorios Eso quiere decir Que tienes que tener La gran mayoría De tus personajes Muy bien equipados Para poder hacer Un mejor puntaje Esto va a estar padre Van a ser Diría que es como Un modo oleadas Así como una batalla De alianza Que pues obviamente Va a tener tiempo Que decirte De 11 de la mañana A 12 del día Va a estar abierto Si no estás en esos horarios No vas a poder jugar Este modo de juego Ok dice Que si tu Tus personajes Obtienen daño O te ataca el jefe O por algo así El número de Tus puntos Va a ser reducido O sea que te pueden quitar Puntos por cada vez Que tus personajes Reciban algo de daño Eso también está bien Ok aquí dice Que Tu vas a poder ver Las recompensas Tu mejor record Y Los ratings De las demás personas Que hagan este modo de juego Las recompensas Son individuales Y van de acuerdo Al nivel de tu De tu personaje De tu gente Y las recompensas Van a ser De acuerdo al número De puntos que hagas O sea es que Si haces 2000 puntos Te van a dar recompensas En base a esos 2000 puntos Ahora la pregunta es Que recompensas Son las que te van a dar Si haces 36000 puntos Por ejemplo Te van a dar Isos de 3 estrellas Ok tenemos Un nuevo Crecimiento Para el nivel De agente De shield O algo así Dice que además De tu agente De shield Hay otra manera De seguir mejorando La cuenta Para seguir mejorando O ganando Más estadísticas Eso va a estar Interesante Que dice Que consultes La guía Para ver más detalles Pero no sé Donde está esa guía Esto me recuerda Al jefe mundial Conforme va subiendo El nivel En jefe mundial Definitivo Te van incrementando Todos los ataques Todas las defensas Pues algo parecido Va a ser En esta nueva manera De incrementar El nivel Digamos de shield Y si no es de shield Pues es otro tipo De nivel Que para mejorar Este nivel Tú puedes utilizar Esos materiales Que nunca usas De seis estrellas Luego aquí por ejemplo Podemos Ah ok Te van dando puntos Y tú decides En qué madre Se lo quieres subir A tu cuenta Eso está bien Digo Perdemos más nosotros Porque si nos dan Por ejemplo En el nivel Uno te dan Tres y tres Y tres y tres Tres en todo Aquí no Aquí tú vas seleccionando Dependiendo del número De puntos que tengas Tú vas subiéndolo Puedes llenarte Todo en todos los ataques Pero todas Tus demás estadísticas Van a estar en cero Y al parecer Te van a cobrar También oro Luego tenemos aquí Este Viajes del héroe Ha sido removido Y va a ser reemplazado Con un tutorial Llamado Academia de shield Ok Va a estar interesante Volver a hacer un reinicio Para todos los nuevos Luego se los subirá Al canal Ok Esto está interesante Dice Para los agentes Que aún están terminando El viaje del héroe Todas las misiones Se le van a borrar Se le van a completar Y te van a dar recompensas Te van a llegar al correo Las recompensas de la misión Y luego dice Que los agentes O las personas Que ya habíamos completado El viaje del héroe Podemos participar En este nuevo tutorial Entonces no tengo que hacer Una cuenta nueva Eso está bien Una vez que tú completas El piso 30 De tierra de sombras Tú vas a poder ver En el menú principal La palabra completado Que antes Si te salía Piso 28 Que te quedas Digo en el piso 31 Te quedaste Y te dice 31 Y no te salía completado También la batalla De alianza extrema Tiene cambios La bestia Por momentos Va a reducirte Todos los daños Que le metas Eso también está padre Bueno Para los que Apenas estamos sacando Buen puntaje En batalla de alianza Esto no sé Qué tan bueno vaya a ser Pero Si la bestia Ahora va a tener Como Un bono Que te reduce el daño Y ahora Algo que ya había salido Muy pocas veces De hecho Pero vuelven De nuevo Uniformes por oro Obviamente Todos son Uniformes Malísimos Uniformes Que realmente No te van a servir De nada Pero Bueno Te van a servir Solamente para una cosa Si te los pide Alguno de los uniformes Que estés subiendo Pues bueno Ya los tienes Por oro Sale medio millón De oro Cada uniforme Y pues bueno Hay bastantillos Esta vez Luego tenemos Personaje Una lista de personajes Que van a Ya ven que los personajes De historia Cuestan la mitad Para subirse a tier 2 Ahora van a ser Añadidos Todos estos De la tabla Como Volstag Fandral Hogan Que bueno Son personajes Olvidadísimos America Chavez Lilcon Tengo varios personajes De aquí en más 20 Que no los he subido a tier 2 Este puede ser mi oportunidad Para subirlos Porque van a costar La mitad de materiales Ahora también En la alianza Vamos a poder pedir Este tipo de materiales Ya ven que antes Pedíamos piedras Pedíamos biometrías Ahora podemos pedir Kit de equipación Y todo este pedo Y pues bueno Eso vendría siendo La actualización Ahora Les comento Esto no se Si está confirmado O no O sea una falla Del escritor Pero están compartiendo Capturas de pantalla Que aparte de todos Los uniformes Que vamos a ver En teoría También viene algo De Thor Y de Capitana Marvel No se si fuera Una falla No se que pedo Pero Pueden estar Algo Atentos Por si llegaran A meter también Un uniforme O alguna mejora Para Thor Y Capitana Marvel Dije Capitán América Pero es Capitana Marvel Entonces Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Un like Se agradece Si te suscribes Bienvenido Y pues bueno Puedes seguirme Por mis redes sociales Que las tienes En la descripción Y recuerda Que si juegas Fortnite Va a venir Un evento De Marvel Entonces Te recomiendo Que utilices Mi código de creador En la tienda Del Fortnite Y yo posiblemente Estar regalando Si salen skins Algunas skins Y sin nada más Que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Y pues adiosillo Cara de pillos La palabra secreta Del día de hoy Va a ser Endgame